Hola, buenos días. Continuamos con la segunda rueda de esta mañana. Está con nosotros Antonio Campos, director neoyorquino de la película After School, que pudimos ver, entre otras proyecciones, ayer por la noche en el Teatro Jovellanos. Una película muy interesante desde muchos puntos de vista. Una película peculiar desde el punto de vista de la forma en que nos hace plantearnos cuestiones tanto acerca de la educación, de la violencia, como incluso acerca del propio lenguaje cinematográfico. Me gustaría preguntarle, en primer lugar, acerca de esta tensión que ocurre en la película. Podríamos casi hablar, forzando un poco, alegóricamente, una especie de lucha entre el cine y el vídeo dentro de su película. Me gustaría que hablase acerca de este conflicto, si él lo percibió o si incluso lo decidió incluir en el guión, que se manifestase a través del propio lenguaje cinematográfico. Así que la lucha entre la película o el cine, el idioma del cine y del vídeo, sí. Bueno, hay una pregunta en la película sobre la perspectiva, si lo que vemos o el hecho de que aceptamos lo que vemos en el vídeo como algo que es real por los vínculos con esos medios de comunicación, en oposición a las asociaciones que se hacen con el cine, con lo que nos presenta la gran pantalla. Y bueno, realizando las tomas de vídeo y de cine, hubo una tendencia, una forma, en la que cuanto peor parecía, pues mejor parecía desde el punto de vista realista. Es más fácil convencer a alguien de que eso es real cuando lo presentas en el formato vídeo. No hay una batalla, un conflicto, una lucha entre si voy a utilizar el vídeo o el cine. A mí me gusta también la calidad de la imagen que nos ofrece el vídeo. Pero hay una diferencia en la forma en que percibimos el vídeo, en oposición a cómo percibimos, bueno, pues eso, lo que nos presenta la gran pantalla. Tengo aquí las notas que hice mientras estaba en el cine ayer, y una de ellas se refiere a esa página web en la que aparecen las primeras imágenes que está viendo el protagonista. Podemos ver una alusión a YouTube, pero evidentemente el nombre no aparece, posiblemente por razones legales o incluso por razones de contenido de la película. La página parece llamarse Clip Us, que podría, es ambiguo, porque podría entenderse como clip de trozo de película y US, The United States, o Clip Us, en el sentido de Kill Us, Mátenos. Si esto es intencional, si es un guiño, un chiste dirigido al espectador. Sí, la idea de YouTube, bueno, es que te grabas a ti misma y la de ese término Clip Us es como si dijéramos estos somos nosotros en secciones, en cortes de 30 segundos. Pero, al final, bueno, decidimos recantarnos por Clip Us porque era el único disponible en términos de páginas web que podríamos tener sin tener ningún problema de violación de derechos de autor. Sí, había definitivamente una idea, pero no está muy lejos de la idea que nos presenta YouTube. Todo tiene que ver con la idea de Kill Us, lo que tú mencionaste, lo de Mátenos. Porque la película habla mucho acerca de esta violencia latente y una violencia que a veces se aprende a través de estas imágenes, como la idea del chico estrangulando a las mujeres que procede de lo que ve y otras veces se transmite y se comunica. Entonces, en este sentido, yo lo percibía como una especie de guiño, Clip, en el sentido de que tiene un slang de matar. Es interesante la interpretación que tú le das. Bueno, tiene sentido dentro de la película, pero... Déjame ver tus notas a ver qué más has puesto. Bueno, es una buena referencia, es bueno leer un poquito más allá de las líneas de ese término, más allá de lo que yo leí o interpreté. Y hay algo de verdad en ello, en la idea de Clip Us o Kill Us, que sería eso, matar el subconsciente. Antonio, a mí la película me recordaba por el ambiente insano y perturbador, películas como, por ejemplo, Las vírgenes suicidas. Quería preguntarte, bueno, no sé si eso te va a sorprender o no, y luego me parece que la clave un poco es entre todos las matamos. Hay mucho de amenaza, la amenaza, ¿no?, que se cierne sobre los jóvenes hoy en día, se habla bastante, ahí es un tema recurrente. ¿Tú crees que un poco la película avisa de que podemos perder la perspectiva? ¿Cuál fue la última parte? La última parte que mencionaste de la pregunta es, de alguna manera la película avisa, nos avisa a todos, ojo, que podemos perder la perspectiva? Sí, bueno, la idea de la película es que hay demasiadas perspectivas, quizás, y entonces se hace complicado decir dónde está la verdad. Cuando yo escribí el guión, bueno, todo lo tiene que ver con la culpa, cuando yo lo escribí, no solamente la culpa a través de las acciones de alguien, sino la culpa también a través de la no acción, percibir un problema, detectar un problema y no intentar solucionarlo de forma activa. Y yo creo que la película tiene más que ver con ser un observador en oposición a un participante. Alguien hizo un comentario cuando vio la película y me dijo, bueno, en su época, cuando alguien luchaba, cuando estaban en una pelea del colegio, en algún momento alguien, bueno, pues se metería en la pelea para intentar pararla, e intentar separar a los chavales que estaban peleando, cuando las cosas se estaban poniendo peligrosas. Ahora el instinto es simplemente sacar la cámara y capturar ese momento para poder ser el propietario de esa pelea y compartirlo con los demás, distribuirlo en internet, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora se ha convertido una parte de nosotros el hecho de ser cada uno un propio director o cineasta. Hay un valor en el hecho de tener estas piezas de la realidad en tu móvil o en tu cámara y compartirlas con el mundo. Es más fácil salir de ahí, de ese momento, no implicarte cuando tienes una cámara, lo mismo que si pones una cámara delante de mí, y simplemente observar de una forma segura, sin implicarte, capturar ese momento y luego compartirlo con los demás. La referencia que ya mencionaba, la película de las vírgenes suicidas, la idea de estas gemelas rubias, inalcanzables, ¿es un paralelo que se estableció o, bueno, fue una película que tal vez te influyó a la hora de elaborar este guión? No, bueno, esa película de las vírgenes suicidas no fue una referencia cuando yo estaba haciendo la película o el guión, pero la gente hizo esa referencia después de ver la película. Creo que tengo una idea que durante el rodaje de la película las chicas eran, bueno, sí, como referencias a los Twin Peaks y que son válidas estas referencias, pero no lo hice con esta idea. Tengo que ver otra vez la de las vírgenes suicidas porque no la he visto durante bastante tiempo para ver si realmente hay esas referencias, pero yo no pienso en esta película al principio, no. Más preguntas. Buenos días. Hay dos cosas. Una, antes se decía que nada ocurría de verdad si no lo veíamos en la tele. Lo que no se veía en la tele no pasaba. Hoy día eso es válido referido a YouTube o a Internet en general. Solamente es verdad lo que vemos en Internet, nos creemos lo que vemos en Internet. Y por otro lado, usamos Internet a lo mejor como un escudo, como una cosa que nos separa de los problemas, que nos permite no implicarnos en las cosas, sino solamente ser testigos. Bueno, quizás la gente percibe cosas de esta manera, como tú lo has mencionado, pero la verdad es que esto avanza y avanza, y si lo vemos en Internet o lo vemos en televisión, obviamente hay una parte de verdad de esas personas que consumen imágenes únicamente en oposición a los que consumen también textos, palabras, y la comunicación a través de las imágenes probablemente sea la parte más sólida para llegar a la gente, al público. El hecho de que las cosas pasan no significa que tú puedas hacer algo al respecto y pararlas o implicarte. ¿Y cómo era la otra parte de la pregunta que se me ha olvidado? La última parte de la pregunta, por favor. Si realmente ese uso que hacemos de Internet o de la cámara es para apartarnos realmente de lo que está ocurriendo, igual que el ejemplo que ponía de las peleas, antes alguien las paraba, ahora dices, yo no me meto en medio, lo que hago es grabarla, que además también da distancia, igual que cuando el protagonista graba a las gemelas muriendo, y se está realmente distanciando de una cosa en la que está implicado en cierta medida. Sí, eso es verdad. Y además también hay una presunción un tanto vaga de que lo único que necesitas hacer es saber que algo existe para que tú hagas algo al respecto en oposición a hacer algo físicamente. Pero hay una diferencia entre la persona que captura esa imagen o esa escena en oposición a la persona que se sienta en casa delante de su ordenador, delante de su pantalla y simplemente lo ve. Sí, antes había el lema de sexo, drogas y rock and roll. Hemos sustituido el rock and roll por la red. Ahora sería sexo, drogas y red. Yo creo que sería muy aburrido. Rock and roll era mucho más divertido que la red. No, no creo que eso sea verdad. No. La red es un lugar simplemente donde puedes obtener sexo, drogas y rock and roll de alguna manera. No, no creo que la red vaya a sustituir ese último término de aquel eslogan. Me gustaría preguntarle acerca de uno de los muchos asuntos que aparecen en la película. De repente parece que se está centrando en un tema y surge otro, tan importante casi como el anterior. Y yo constantemente estaba pensando en posibles asuntos que quisiera haber incluido o que le aparezcan accidentalmente en el guión. Y uno de ellos parece ser un debate entre el uso de las drogas en la sociedad norteamericana y sobre todo en cuanto a que la palabra drug en inglés puede ser tanto una droga ilegal como la cocaína, como una droga legal como los antidepresivos que les dan a los personajes y al protagonista al final. Entonces, bueno, que hablase un poco acerca de cómo presenta él esta tensión entre ambos tipos de drogas en la película. Bueno, en realidad es muy fácil para mí hacer esto. Es simplemente un asunto de presentarlo y ya está, porque las dos cosas existen, las drogas y los fármacos. Hay una tensión ahí, natural, y no tengo que trabajar mucho para crearlo. Lo metí en el guión y aparecen como tal, porque es verdad. A veces en la película el director del colegio dice no va a haber ninguna droga permitida a menos que te la dé la enfermera. Y en este caso se refiere a las drogas como fármacos. Es una especie de ironía, porque en realidad muchos chavales están utilizando estas drogas de forma equivocada al principio, y también el hecho de que estas drogas se están, bueno, pues sobreprescribiendo. Todo el mundo de repente se pone a tomar drogas. Y mucha gente piensa que el escenario que yo creé para esta película, los estudiantes que, bueno, pues se dirigen a una ventanilla en el medio de las clases para recibir estos fármacos. Esto ocurre en el día a día en todas las escuelas o colegios norteamericanos. Y se hace por motivos de la seguridad, porque el colegio tiene que controlar cómo los chavales toman los fármacos durante el día. Y como hay tantos chavales que están sujetos a esta medicación, bueno, pues lo tienen que controlar. Y realmente, bueno, es increíble. Durante la comida hay muchos chavales que van corriendo a la consulta de la enfermera para que le den el antidepresivo o los fármacos que les ayudan, bueno, pues a prestar mayor atención en las clases, etcétera, cualquiera que sea el problema. En cuanto a esta pregunta, que lo único que hace es presentar estos elementos y dejar que el espectador saque sus conclusiones, pero esto nos lleva a un debate acerca del propio lenguaje cinematográfico que es intrínseco a su película. Como se ve, yo creo que de una manera genial, al final en este proyecto, que es la diferencia entre el montaje del corto, del tributo, homenaje que hace el protagonista a las chicas muertas y la versión final que se hace para consumo público. Yo creo que a partir de estos mismos documentos son dos cosas completamente diferentes y me gustaría que hablase un poco acerca de cómo su película reflexiona sobre esto. Bueno, la película en sí misma es una extensión, una prolongación del vídeo o el vídeo es una prolongación de la película. El último paso sería que alguien coja la película y la remonte, haga una reedición en vídeo. Sería el proceso o el paso final de todo el proceso. Cuando yo estaba haciendo la película y observando las tomas y los planos, lo observaba con una mentalidad de chaval, con este chaval que yo tenía en mi mente. Es decir, cómo yo quiero ver esta escena como chaval, como chico. Y el vídeo que él hace es una prolongación de ese lenguaje también, o precursor de ese lenguaje, podríamos decir. Y eso es algo que solamente se dio de forma clara y nítida a medida que yo iba rodando la película. Yo sabía que el vídeo del chaval se iba a convertir en algo que al colegio no le iba a gustar y que les iba a parecer extraño, pero el vínculo, los lazos de unión entre la película per se y el vídeo y los idiomas utilizados en ambos entornos, apareció este vínculo a medida que yo fui rodando. Y por eso tal vez la película parece quedarse a medio camino entre un vídeo doméstico y una película convencional, comercial, en cuanto al uso, por ejemplo, de los trípodes, de los planos fijos en los que entran y salen personajes del plano, o utilizar básicamente una nula profundidad de campo. Sí, hay una lucha para mí a la hora de rodar, de hacer esta película, en cuanto a la no perfección y perfección de los marcos o de las tomas, si todo tendría que ser muy simétrico o no. Y una vez que encontré ese fotograma perfecto, el que yo quería conseguir, perfecto o no perfecto, entonces no le daba a los actores o actrices los puntos exactos, el fotograma sería el fotograma y la composición, bueno, de alguna manera se desequilibraba. Y lo más interesante para mí era la no perfección de la interpretación. Es decir, los actores y actrices no tenían en cuenta de que lo único que se iba a ver de ellos era la mitad de su brazo o la mitad de su cara. Ellos no sabían qué fotograma yo iba a mostrar. Y al no contarles exactamente hacia dónde tenían que dirigirse, había una imperfección en la actuación del actor o actriz que brindaba a la escena un gran nivel de autenticidad y de realidad, que era lo que yo perseguía. Hay diferentes maneras de ver cómo funciona una cámara en rodaje. Puedes interpretar la cámara como algo que sigue el modelo del entorno de la cámara principal, una cámara fija puesta en un lugar y luego la gente camina adelante y no hay manera de controlar los sujetos y dónde van a situarse dentro de ese fotograma. Para mí lo clave fue el encontrar la belleza dentro de la imperfección en vez de crear opuestos maravillosos o bonitos. Yo te quería preguntar sobre los significados de la película. Al margen de la influencia de Internet en esta sociedad, de los observados que nos podemos sentir en todo momento, yo creía que la película hablaba de hipocresía, sobre todo por el momento en el que el director del periodo, uy, del colegio, dice todos somos culpables. Una manera de hacer de la culpa común una huida de la culpa personal, de la culpa concreta. ¿Hablas o no hablas de la hipocresía de la sociedad? También por lo que hablabais antes del significado de la droga legal y la droga ilegal. ¿Es la hipocresía el tema de la película o yo no la entendí bien? No, hay una hipocresía inherente en este tipo de sistemas, pero no es la única idea, el único tema en el que yo me centré. Yo creo que si hubiese entrado en esta película pensando, mi mensaje que quiero transmitir es la hipocresía del sistema escolar, educativo, entonces la película sería mucho más cínica de lo que yo pretendía que fuera. Pero sí que hay una hipocresía en este entorno, pero de nuevo es algo que yo creo que se da en la realidad. Yo creo que los personajes en la película, y cuando escribes personajes, los creas, no puedes hacerles pensar que en algún momento van a ser hipercríticos, se van a tener que tomar una decisión que desde afuera lo vamos a ver como una decisión horrible. Tienen que operar, que actuar fuera de la presunción de lo que están haciendo está mal. Ellos tienen que actuar bajo la presunción de que lo que están haciendo es lo correcto. Y los personajes adultos en la película, que dicen desde la perspectiva del público algo que parece ridículo, todos están pensando que en ese momento lo que están diciendo es lo correcto, lo que tienen que decir. Y el profesor también tiene que tomar un nivel un poquito mayor y hacer como que son infalibles cuando toman estas decisiones en el colegio. Pero realmente esto también es imperfecto dentro del entorno educativo, porque los profesores también cometen muchos errores y, bueno, se encuentran ante la tesitura de qué hacer o qué no hacer, igual que los chavales. Sí, yo también estoy de acuerdo con esta idea de que la frase de entre todos la matamos es central en la película, por lo menos a la hora de interpretar el espectador, el significado o los significados de la película. Ahora, un nivel más en el que yo por lo menos percibí esta frase es como una especie de ironía dirigida al final de la película cuando descubrimos que el protagonista parece haber estrangulado a la chica. Entonces, sí que es cierto que entre todos la mataron. Bueno, depende al final de la película cómo quieres interpretar esa escena o ese mensaje. Lo puedes interpretar como eso es lo que realmente pasó o es parte de la imaginación. Y en ninguno de los dos casos, no importa lo que interpretes, hay un sentido de culpa. El sentido de culpa es real. Si lo que ocurrió en ese momento es real o no, es lo que permanece ambiguo. Retrocede un poquito más a la idea de la percepción. Durante toda la película lo único que sabemos sobre ese incidente es desde la perspectiva que nos ofrece el vídeo de aquellas tomas del vídeo y ese es en el único momento en el que supuestamente nuestra voz de dentro nos ofrece ese flashback, podríamos llamarlo flashback. Y algo de lo que yo pienso todavía cuando vuelvo a ver mi película es realmente, ¿mato a las chicas o es algo que es producto de su imaginación, que ha entrado en su inconsciente o subconsciente? Bueno, y es gracioso o curioso porque mi madre cuando vio esa escena, esa secuencia, pensó que el chico estaba, bueno, realmente cubriendo su boca para que no gritase, tapándole la boca para que no gritase. Lo que yo pretendía era dejar todo abierto a la percepción del público como si la película fuera una especie de taller. Una persona verá una cosa, otra persona verá otra cosa diferente. Dejarlo abierto a la interpretación del público. Es decir, lo que me interesa es la interpretación del otro y no lo que yo quiero contar. También hay una tercera imagen que no es ni la de la película ni la de la cámara del chico, sino que no sabe muy bien si es un teléfono celular de un testigo que después lo coloca en Internet o si es de una cámara de seguridad en cuyo caso parecería sugerir que incluso esta obsesión con la seguridad que existe en Estados Unidos es imperfecta puesto que no percibe lo que realmente ocurrió. ¿Sí? Sí, incluso esas cámaras de seguridad solamente te ofrecen un ángulo. Hay muchísimos ángulos múltiples que se ignoran. Ese ha sido siempre el problema para mí que la verdad no es algo tan simple como un único ángulo es multifacética la verdad. Y cualquier situación cualquier incidente cualquier evento tiene diferentes ángulos para interpretarlo. ¿Más preguntas? Sí, tenemos otra por aquí. Inconscientemente puede haber algo de Agatha Christie en esa película porque todo el rato estamos pensando pues bueno ¿quién habrá sido el asesino? ¿Quién las habrá matado? ¿Qué ha pasado? Hay un misterio en todo ello pero el misterio está en un nivel muy muy profundo en las capas más bajas de la película pero nunca he leído Agatha Christie así que no sería una influencia mía Agatha Christie como director pero bueno la pregunta que habría que contestar es ¿quién está detrás de esa cámara? Y quienquiera que sea pues tiene que saber algo sobre este hecho pero sobre todo bueno mi equipo en la película estaba todo el rato preguntando siempre había bueno pues algún objeto extra de forma aleatoria que yo colocaría al final de la sala o de la escena por ejemplo hay una toma un plano de Rob y por detrás parece que un chaval camina por detrás o pasa por detrás y todo el mundo mi equipo de trabajo decía eso significa algo así que la intriga siempre estuvo ahí también durante el rodaje parece que que convirtió el thriller convencional de Who Done It en ¿quién lo filmó? Who filmed it? ya 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 sí alguna pregunta más para Antonio acerca de su película bueno pues muchas gracias y os pido un aplauso para las gracias 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 ¡Gracias!